Te pilla la tarde en tu cuarto otra vez No suena el teléfono y tú sabes por qué Cervezas vacías en tu habitación Y cenicero lleno de mi arricón Seguro que sola está ella también Tirada en la cama sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión Y a qué le toca a lo que me quedó Y creo que puedo Si no siento algo para tu cuerpo A mí te cuento tus labios Y esos ojos que al mirar no se pegan Mientras labia de aburre con una canción Miro aquella foto y me siento peor Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Lo que estaba bien ahora está fatal Seguro que sola está ella también Y yo ya no sé lo que me quedó Y yo ya no sé lo que me quedó Y yo ya no sé lo que me quedó Y yo ya no sé lo que me quedó Y yo ya no sé lo que me quedó Seguro que sola está ella también Tira a ver la cama sin saber qué hacer No sé cómo comer por la discusión Me quiere tocar ahora en mi perdón Y creo que muero si no siento algo para tu cuerpo junto a mí Recuerdo tus labios y esos ojos que a mí me hacen daño Y creo que muero si no siento algo para tu cuerpo junto a mí Recuerdo tus labios y esos ojos que a mí me hacen daño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!